Es un paro prácticamente del sector salud. Desde la semana pasada... Pero en esta base, ahí nos dieron aportes como secretaria general y como pregunta directiva de tomar las decisiones que sean necesarias en el momento. Y si entra en una sesión extraordinaria, no es detenido. No es detenido, no es detenido.